Mis muchachos traen mi escuela Y así dice Quiero pura gente nueva Esas fueron las palabras que un día me dijo el señor Y busqué plebes y agallas para formar mi congoy Y así como dijo Villa, tengo lista mi cuadrilla para la revolución Y hay un bonito saludo para toda esa raza de cajines, Sinaloa Y rancos alrededor Ahora soy el R5 Soy el de las 20 trojas que aparecen en las fotos Me acusan de muchas cosas, más no conocen mi rostro Solo saben de una sombra que se mueve por sonora Y es el amigo de todos No me vean como un extraño Yo estoy hecho de trabajo, siempre fui un hombre de bien Dirán que tomé un atajo y al atajo me aferré Tal vez estaba cansado de comer de vez en cuando Por eso es que me aventé Y ahí le va mi compa, uno Ciebra un hueso Vengase güero, vengase güero Queda hasta loco adentro Vámonos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Se fue el leoncito señores No, que chingado Puro leon Se vinieron los caballos Hecha paro Con mi lavanda sinaluense Cuando hay chanza me amanezco Acompañado por mi gente Con la cuichi me alebrezco Y tiro al aire de repente Si en un rancho de la sierra Se escucha una tracatera Son señales que ando alegre Un saludo a mis amigos Muchos se encuentran ausentes Y esperamos su regreso Salucita por los plebes También por los que se fueron Un abrazo para el jefe Aquí andamos al pendiente Defendiendo sus terrenos Un abrazo para el jefe Así dice el corrido Y así es El tiempo ha pasado Mas no se nota Sigue controlando Sigue haciendo historia Desde muy temprano Sonora tambora Con buena cena Custodiaba la zona Don Joaquín Guzmán Esperaba una persona Juntos reforzaron Mientras que un minuto Chocaban en vivo Bajo de un boludo Un señor distinguido Con un fuerte abrazo Si fue recibido Lo apodaron el mayo Y quinientos corridos Justo en saludarlos Socio compadre Amigos 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 Ambos recordaron Tu niñez Brindaban los viejos Allá en las montañas Andaban contentos Calaban las armas Francotiradores Cubiertos de ramas Tenían controlado Todo el panorama Para hacerles franco Pobre del que se arrimara Los radios activos Cubierto de lodo Llega un troquerero Traía de todo Un encargo del viejo Les brindo un saludo A Joaquín y Arrancha Se notaba extraño Guardado secreto Con un rifle largo Solo dijo Ahorita vuelvo A más de una hora Del lugar Nunca reportaron Que había problemas Mejor los muchachos Hicieron presencia Los uniformados Bañaban la puerta Tiraron sus armas Cascos y pecheras Dijo un hombre bravo A los viejos A los viejos Los respetan Así dice el corrido Y así fue No creo que sean del gobierno Pero iba de negro Toda la plebada En las placas En las placas Un tomate En sus ojos Coraje Y no sé Y no sé qué buscaban Y no sé qué buscaban Yo le diré Quiénes eran Le llaman la gente nueva Un día salieron del rancho Para echar chingazos Para ir a la guerra Cuénteme de esos muchachos Que viven matando Sin miedo a morir Y dicen Con la techera ajustada Detonan con rabia Los gruesos Y no sé qué buscaban 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 Se vinieron los caballos Ya que mencioné esa clave Quiero preguntarle quién es ese amigo Ese muchacho es muy grande No sabe arrancarse Le encanta el peligro Imperativo y valiente Es del carretel sinaloense Luchando como un guerrero Empezó desde cero Y ahora es un jefe Usted que lo sabe todo Porque lleva odio sobre su mirada Han tumbado compañeros Y piensan en ellos En cada batalla No es tarde para salirse Matando van a morirse Una misión en su mente Muchachos al frente No pueden rendirse No se quede con la duda Si tiene preguntas Yo tengo respuesta Ya que estamos en confianza ¿Por qué tantas armas? ¿Por qué la violencia? Si no disparas te matan Pero si matas avanza Son las reglas del negocio No cierres los ojos No cierres los ojos Porque te arremangas Así dice el corrido Preguntas y respuestas Y para la cuadra Y para la cuadra Tres amigos En Odessa, Texas Ahí le vas a brote ¡Preguntas! 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 Con traviesos en mi despedida Y así el día de mi partida Alegreme de marchar Pocos saben todo lo que yo he vivido Si junté botes de niño Nunca me avergonzaré Aunque hoy mi nombre se escuche en corridos No es que yo sea un presumido No más digo lo que es También este paladar tiene memoria Quesito frijoles de olla Con su taza de café Jamás me voy a olvidar de mis raíces Ni a sus viejitos felices Con quien pase mi niñez Y vámonos pa' Sinaloa con paz y mental Este camarada es de Chile Sudamérica ¿Dónde voy? Aquí ¡Adiós, madre! ¡Oye! ¡Nueves! ¡Uy, Gente que buena y mala fama me han dado El sueño no me han quitado ni las ganas de beber De los 16 años he trabajado Hay quienes me han ayudado y eso lo he de agradecer Ya mire de todo y eso no me asusta Se mira y no se pregunta cada quien es como es Cada quien tiene sus propias amistades Se respetan en lo que anden y respétenme también Allá en Texas en el interior de un rancho Divisando sus caballos al chalucas lo han de ver Somos tres amigos muy afortunados Que sabemos apoyarnos pero hay riesgos que correr La familia sobre todo es lo primero Porque es lo que yo más quiero y por ellos yo lucharé Mis viejitos tan puto ingolvidados Pues son tesoros sagrados Por ello siempre veré Que la señora quiere que le salga el amor de los caballos Ya me dijo ¡Vale nuez! Hay heridas que nos cierran muchas veces se te quedan en el alma Es por eso que en la guerra se resuelven los problemas con las armas Es muy cierto que también ha habido bajas Aquel que era del equipo se le extraña Al caído como no echarle de menos Y se la rifó en el ruedo mientras peleaba la plaza Y se le joden por todos los pistoleros que eran gente y la perdieron por la causa Ignorando el que dirán hoy lo han visto patrullar de arriba abajo Aquí todo sigue igual El señor de donde está sigue ordenando Lima 1 esa es la clave que le han dado Una clave que a pulso se le ha ganado Muchas veces a bordo de una blindada Con la herramienta adecuada listo para los chingazos Un muchacho a su derecha nunca falla Todo el tiempo lo acompaña el compatavo Por ahí se escuchan corridos al ojo A punto de poner la buena al aire señor, señor ¡Nos recibiremos, te abrimos! Con la banda sinaloense, quiero que me entierren el día en que me mueran Su hermano trajo el encargo y así le tocaron un puño de tierra Y dice compadre De posición pistolero, vestido de negro, lucía en las calles Con letras que resaltaban, decían su espalda, fuerzas especiales Después de un poco de escuela, soltaron la fiera y agarró colmillo Luego anduvo en todas partes, abriendo el combate y jalando el gatillo ¡Hasta arriba, Taviojo! ¡Ánimo, ánimo! Con su mirada profunda y sin hacer preguntas cumplía una orden Con su cuerno y su pistola, puro Sinaloa decía que el joven Contaba con poca edad, pero al disparar no se le notaba Porque el cañón de su rifle siempre estuvo firme, tiraba y tumbaba A petición del señor tomó a discreción la lista mentada Con muy buenos resultados, dormía al poblado donde lo esperaba En su nuestro seriano, tras pedido el tan a los altos mandos Siempre estuvo con espalda, mil batallas junto a los muchachos En varias corporaciones, muchas ocasiones tuvieron su apoyo Listo para ir a la guerra, con una pechera ocultaba su apodo Un experto en el combate y no sabía arrajarse y es que era de agallas Y como todo un valiente y traía en la mente Morir en la raya Un par de bazookas por si se requiere La gente se asusta admirar a sus plebes Los trae bien armados, bien empecherados Con la frente en alto y vestidos de verde Recuerda un pasado Cuando era soldado Por eso anda al tanto Con todo un comando Los tiempos son otros, los tiempos cambiaron Ya desde el gobierno eres gente del mayo Una linda escuadra trae en la cintura La mal en las cachas se vieron zampudas Pues lo ha protegido de los enemigos Lo que es un peligro lo vuelve a aventurar Recuerda el penal Y como olvidar Salió a trabajar Tenía que pelear Mientras los infantes lo querían matar Seguía disparando sin averiguar Corta en su muñeca un detalle muy fino Una calavera, un regalo del chino 5.7 la clave del virus Si es la misma gente pa' que hacemos ruido Se ve el ingeniero Formando un imperio Se nota de lejos Que es un hombre serio Se mira a un soldado mostrando respeto Cuenta con respaldo y confianza del viejo ... ... ... ... 3 4 5 6 7 1 1 1 1 ¡Se vivieron los peruños! ¡Se vivieron los peruños! Hoy me puse a platicar con mis muchachos Recordando aquellos años que no había para comer Les decía que los lujos tienen precio Que vivo la vida recio y un día la voy a perder Todo el tiempo me ha gustado ser realista Y en las calles ya se corre la noticia Que me quieren aprender Destapando una botella de bucanas y una bolsa de lavadas El discurso a continuar Hoy en día carga mucha gente armada Pedientes de mesa alfa son las órdenes que dan Siempre firme con el señor ingeniero Todo mundo se dirige con respeto pues se lo supo ganar Cuántas asoñas vividas, cuántas misiones cumplidas Sinfoniando el reglamento del sombrero Es un compadre no me he visto que le brindas a traer Y el mentiro con el que me he visto Por el país de la civil Con todos mis compañeros No busco ser comparado Quiero que quede bien claro Y en cuanto a mi puesto yo me lo he ganado Un hombre me dio su escuela y me dijo Muchacho te vas a la guerra Demuestra de que estás hecho Si tienes talento ve y pasa las pruebas Ya en busca del enemigo Fui descubriendo mi estilo Porque cada bala tenía su objetivo Con el cañón de mi cuerno No está ni en la mira Y no querían creerlo Al presionar el gatillo Como los casquillos cayeron al suelo Me convertí en un soldado Solo esperaba un llamado Y fui protagonista de mil atentados Llenaste los requisitos Me dijo el señor Creo que ya estás listo Tú te has ganado este puesto Y mereces respeto La clave R5 Hay una plática media No sé si recuerda mi interrogatorio Traigo una duda mi amigo Y es el elegido Si no lo incomodo No es bueno saber de más No es bueno ser tan curioso Si anda diciendo por ahí Que gente como usted Termina en un pozo Y así es el corrido Y así es Entonces déjeme claro Porque sabe tal Vámonos primos Venga Mario Venga Mario Venga Mario Venga Mario Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vámonos ¡Se vinieron los caballos! Creo que usted forma parte del cartel más grande que hay sobre la tierra No suenan mal sus palabras, pero no traigo pechera Cuide su vocabulario, ya fue demasiado para que se enreda Yo soy un agente seria, ¿cuál es su problema? ¿cuál es su tirada? Para empezar me respeta, tal vez de respuesta le saco mi escuadra Por conseguir un informe, dígame cuánto le pagan Quiero saber más del joven que salió del rancho y se metió a la mafia No voy a hablar en secreto, el muchacho es violento y eso no lo olvido Ya se lo dije hace tiempo, de un comando negro de cerca del sur Tiene el respaldo del chavo, de la indica se brinde A quien lo dijo cantando sin arrues, respaldo y subuna caipí Ya se lo dije hace tiempo, de un comando negro de cerca del sur Tiene el respaldo del chavo, de un comando negro de cerca del sur Tiene el respaldo del chavo, de un comando negro de cerca del sur Tiene el respaldo del chavo, de un comando negro de cerca del sur Tiene el respaldo del chavo, de un comando negro de cerca del sur Tiene el respaldo del chavo, de un comando negro de cerca del sur Tiene el respaldo del chavo, de un comando negro de cerca del sur Tiene el respaldo del chavo, de un comando negro de cerca del sur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!